Viverradio, servicios informativos. Viverradio, servicios informativos. Viverradio, servicios informativos. El Partido Popular ponía en entredicho las cuentas del equipo de gobierno socialista en el ayuntamiento. Alertaban de facturas sin pagar por un valor de casi dos millones de euros. El Partido Popular pedía que se paralizase el reconocimiento extrajudicial de créditos para pagarlas y que se devolviese a la comisión informativa para analizarlas. Así volvía a expresarlo Saturnino de Gregorio, diputado del Partido Popular del área de desarrollo, esta vez ya en el Pleno. Claro que hay que pagar los servicios. Evidentemente todas las administraciones pagamos. Y lo pagamos en el momento. No tardamos cuatro años a pagarlo. Y sobre todo, cambio de interventor. Interventor anterior no quería pagarlo. Díganme por qué. El Partido Socialista más concreto, el concejal de Hacienda Javier Muñoz Expósito, ha respondido que no tiene problema con esa comisión, pero que los populares no han pedido explicaciones hasta ahora. Claro que lo haremos. Ahora, lo que no vamos a hacer es que ustedes pidan una comisión el día anterior, solo y exclusivamente para anunciarlo en la prensa, para arrojar más dudas sobre algo donde no las hay, cuando han tenido desde el día 6. Señor Gregorio, ¿por qué no pidió usted la comisión el día 7? Además, a propuesta de la Alcaldía, se va a iniciar el expediente de declaración de la Semana Santa de Soria como fiesta de interés turístico nacional. Ya cumple uno de los requisitos, ser fiesta de interés turístico autonómico. Con ello, se busca dar más visibilidad y difusión. En el Pleno de las Cortes, el presidente de Castilla y León ha hablado de la reapertura de la Soria Castejón. Ha sido en respuesta a Soria, ya que preguntaba por el trazado concreto por el que apuesta la Junta para unir Soria con los corredores ferroviarios que se planean a nivel nacional. Escuchamos a Alfonso Fernández Mañueco. Que no es en esta ventanilla, que es en la ventanilla del gobierno de España al que le corresponde tomar esa decisión. Por lo tanto, yo lo que le invito es a que pregunte en el gobierno de España. Ya sé que perdieron las elecciones generales en Soria y no tienen parlamentarios nacionales, pero pregunte en el ministerio. Ángel Ceña, procurador de Soria, ya le respondía de esta manera. Tuvo que ser el señor Azcón, presidente de Aragón, el que defendió vehementemente la Soria Castejón. El señor Azcón estaba pensando en su electorado. Y en su electorado, en Zaragoza, hay miles de sorianos. No defiende Soria. Y le pido hoy aquí que defienda la provincia de Soria, los intereses de la provincia de Soria. Así respondía el presidente. Y estamos a favor de todas las iniciativas que beneficien a Soria. Cambiamos de asunto. El Consejo de Gobierno de la Junta aprueba una partida de 8,4 millones de euros destinada a financiar la compra del acelerador lineal de la unidad satélite de radioterapia de Soria. Y Alfonso Fernández Mañuco destacaba en las Cortés que esta es una muestra de que los compromisos se cumplen con hechos. La falta de cirujanos, por cierto, en Soria, que obliga a que vengan profesionales de Burgos para cubrir guardias en el Hospital Santa Bárbara, también ha llegado al Parlamento Autonómico. Desde la Junta reconocen que es necesario buscar fórmulas para afrontar esta situación. Aunque recuerdan que la plantilla de cirujanos está cubierta al 100%. El consejero de Economía y Hacienda, Carlos Fernández Carrero, así lo afirmaba. Tenemos que buscar algunas fórmulas para reforzar fundamentalmente lo que son las guardias en el servicio de cirugía y en esto fundamentalmente en lo que estamos implicados a través de varios mecanismos. Entre ellos, pues lógicamente la incorporación de efectivos a través de algunos contratos de larga duración, en los cuales estamos trabajando, en estos contratos de larga duración. Y a través de acuerdos que permitan, lógicamente, disponer de algún profesional más para esas guardias, además de los 10 que están en plantilla del hospital. El procurador Toño Palomar de Soria ya avisa del problema para la ciudadanía, que puede significar la falta de especialistas. Que no haya un cirujano de guardia para atender una urgencia es un riesgo real. Y estamos hablando, por ejemplo, de una apendicitis aguda, de una colegistitis, de un accidente de tráfico, de una rotura de bazo, etc. Casos en los que no se podría esperar a que llegara a Soria un cirujano de Burgos. El problema puede ir a mayores, ya que en una plantilla de 10 profesionales van a quedar 8 en activo. Y ellos, 5 centros de guardias por razones de edad. Cambiamos de asunto. El tramo de la ONCE entre Langa de Duero y Aranda de Duero se ha licitado por 120 millones de euros. Lo anunciaba el ministro de Transportes, Óscar Puente, en un tuit en el que ha reiterado el compromiso del ministerio con el desarrollo de la autovía de Duero como un eje vertebrado. Ha escrito, eso decía en ese tuit, fundamentalmente para la cohesión social y la movilidad sostenible. La exhumación en la fosa de Adradas ha confirmado las investigaciones de recuerdo y dignidad con el hallazgo de cuatro cuerpos de civiles asesinados en 1936 vinculados con la guerra civil y el franquismo. Recordemos que era un médico, un profesor, un concejal de irbecha y una cuarta persona de la que no se conoce su profesión. En menos de un año se comprobará si son ciertas estas sospechas. El presidente de Recuerdo y Dignidad, Iván Aparicio, nos cuenta el proceso para conocer quiénes eran estas personas. Hasta que no hagamos las pruebas genéticas nunca se puede asegurar, ¿no? Pero desde luego si hemos llegado hasta aquí, hay efectivamente cuatro y son los únicos que hemos encontrado por la zona, pues todo pinta que sí, ¿no? Félisa García, nieta de uno de los fusilados, afirma que estas exhumaciones no abren heridas, sino todo lo contrario. En vez de abrir una herida, como mucha gente dice, será cerrarla. Cuando yo me lleve a mi abuelo al cementerio y lo ponga con mi padre en el cementerio de Iruecha, ahí cerraré mi herida y la de mi familia. Y Comisiones Obreras ha celebrado en Soria una asamblea con sus 129 delegados de la Federación de Industrias, recordando que son el sindicato mayoritario de la provincia y señalando a la Junta de Castilla y León por la situación del sector del que consideran estar retrocediendo en asuntos como el diálogo social, lo que repercutiría en la pérdida de derechos de sus trabajadores. El sindicato ha repasado la situación de empresas como Ondara y Tableros Losan. Se mantienen a la espera de información para conocer novedades sobre sus ERTEs. Escuchamos a Javier Moreno, al secretario general de Comisiones Obreras en Soria. Tableros Losan, ahora mismo, en Soria, está atravesando una situación muy complicada. El día 17 de abril va a ser una fecha clave. Es el tope máximo que tienen los trabajadores y trabajadoras a los que se les aplicó un año antes una modificación sustancial. La secretaria general de Comisiones Obreras en la Federación de Industrias de la provincia, Amor Pérez, también ha comentado sobre este asunto. En Ondara ya lo que desearíamos todos es que acabara bien. Ya queda poco camino por recorrer. El próximo martes tenemos seguimiento del ERTE de Ondara. Ha habido ahí mucho sufrimiento por parte de los trabajadores. La parte técnica nos dice que queda muy poquito, muy poquito, pues ya lo que desearíamos es que saliera bien. Minuto de silencio de la plantilla de trabajadores del centro penitenciario de Soria en la puerta de la cárcel tras el presunto asesinato en el día de antes de ayer de Nuria, la cocinera del centro penitenciario de Tarragona. Al parecer, a manos de un interno, todos ellos han mostrado su repulsa por este suceso bajo el lema no más agresiones en prisiones. Y hasta el lunes, la carretera Soria 630 va a estar cortada entre Magaña y Fuentes de Magaña. Van a empezar los trabajos para preparar el lugar y construir una nueva estructura sobre el río Alhama. La actuación está incluida en las obras de ensanche de la plataforma y la mejora del trazado y el firme de la vía. El acceso a Fuentes de Magaña se hará por Matal Hebreras y a Magaña por San Pedro Manrique. Todo dentro del plan de la Junta para mejorar las carreteras que vertebran tierras altas. El Museo Numantino acoge la exposición La Madera y la Vida, historia profunda de una carpintería. Los casi 2.000 objetos que componen la colección pertenecen a la familia Alcázar. Las piedras conservadas desde el siglo pasado pasan por maquinaria, por útiles o muebles con una completa documentación etnográfica. El Museo Provincial albergará esta exposición originaria de Medina Celí hasta el mes de octubre. Mar Sancho, viceconsegera de la Acción Cultural, aplaude que se acojan estos materiales que tienden a la desaparición. Es una muestra que evidencia cómo el patrimonio cultural es mucho más de lo que habitualmente se piensa. Hoy esta exposición abre narrando una historia de patrimonio que es etnográfico, que es también inmaterial, sobre una antigua carpintería tradicional en Salinas de Medina Celí. Todo eso, que habitualmente se pierde de una manera lamentable, llega de esta manera a uno de nuestros museos provinciales. Ocho horas y veinte minutos. Hemos aprobado el ya anunciado estado de alarma y las medidas que éste implicará para hacer frente al coronavirus, al COVID-19. Como saben, España se enfrenta a una emergencia de salud pública que requiere decisiones extraordinarias. Una pandemia que es mundial y que supone un serio perjuicio para el bienestar del conjunto de ciudadanos. Se cumplen cuatro años de la declaración del primer estado de alarma por la COVID-19. El 14 de marzo de 2020, Pedro Sánchez anunciaba, así como acaban de escuchar, que el Consejo de Ministros había aprobado el decreto de estado de alarma. Este decreto entraba en vigor ese mismo día, con el confinamiento de la población. Hemos hablado con algunos de los colectivos que trabajaron en primera línea durante la pandemia. Sobre lo que recuerdan de ese tiempo, el inspector, por ejemplo, de policía, Luis Gómez, portavoz de la Policía Nacional, lo recuerda de esta forma. Fueron días de incertidumbre, por lo menos al principio, y de mucha responsabilidad, porque era una cosa totalmente nueva para todos. La comandante Maite Miras, portavoz de la Guardia Civil en Soria, habla de cómo se tuvo que quemar el manual de la academia y empezar a improvisar. Se tuvieron que cambiar todos los procedimientos, toda la manera de actuación, todas las medidas de prevención. Ambos estuvieron en esos momentos difíciles, en los que era primordial el control extremo de las personas. Cualquier persona que necesitaba alimento, medicina, en cualquier rincón de la provincia, se lo abastecíamos. Siempre hay algún caso puntual, que para eso estamos nosotros, pero la gente cumplió. Lo que más fama tenía era el tema de pasear a las mascotas. El primer caso en Soria se registraba un 13 de marzo de 2020. Las residencias fueron el punto más sensible en todo ese tiempo, así lo recuerda la jefa del Servicio Territorial de Sanidad Sensoria, Elena Delvado. Me llamaba la directora y, pues que es que se les morían sentados, es que era... O sea, hay gente que decía, es que estaba bien hace un rato. Fue muy duro, la verdad es que... Sin embargo, los tres recuerdan el calor de aquella gente que arrimaba el hombro como buenamente podía. Hubo mucha gente que donó lo que podía. Esas gasolineras que tenían un termo de café para nosotros, para esos servicios nocturnos tan duros, donde no había nada abierto. Y cuatro años después... No es que se nos olvide, pero bueno, digamos que no lo piensas mucho. No sé si es por un mecanismo de defensa o qué, pero sí que tratamos de borrar episodios negativos, fue como una especie de distopía. ¿Y la sociedad? ¿Qué es lo que recuerda a Luciana Vás? Calles desiertas, comercios cerrados, paseos con mascotas y alguna que otra mascarilla. Así eran las calles de Soria en los primeros días de pandemia. Fue bastante extraño, porque nos dijeron, bueno, pues tenéis que estar en casa ya. Supuestamente iban a ser 15 días y que no iba a pasar nada y al final nos encerraron en casa. Empieza el confinamiento. Se cierran todos los espacios de ocio educativos y culturales y comienzan las restricciones a la movilidad. Cuesta encontrar a alguien que no recuerde qué hacía cuando se enteró de la noticia. Sí, estaba en clase. Era última hora y nos dijeron, nada, no cojáis ni libros ni nada, que volveremos enseguida. Y al final no volvimos. En la calle, con mis amigas, que dijimos, no creo que pase y mira. Y sí, aunque parecía algo sacado de la ciencia ficción, España vivió 40 días de confinamiento. Llegaron las mascarillas, la distancia de seguridad, los aplausos en los balcones y las salidas estrictamente necesarias. Y todo eso también nos ha marcado. Igual no lo queremos reconocer porque muchas veces no estamos abiertos a reconocerlos, pero mentalmente ha hecho mucho daño. Lo pasamos bastante mal. Te alejaste de amigos, te alejaste de familia y fue un momento muy duro. La salud mental de los jóvenes, porque estar un año y pico, bueno, casi un año encerrado, en casa, y en un momento, sobre todo, muy importante de las vidas, yo creo que fue duro. Cuatro años después, la huella de la pandemia permanece imborrable. Gracias, Lucía Navas. La vacunación en Soria sí ha ido variando. Conforme han pasado esos cuatro años, en el año 2020, con el inicio de la vacunación, se registraron 380 pacientes con la primera dosis. El año siguiente, al comienzo de la pandemia, se registró el mayor pico de vacunados, con más de 128.000 personas. Los años siguientes descendió. En el año 2022, fue cerca de 43.000 ciudadanos los que recibieron la vacuna. El año pasado, 21.435. Y este año, apenas se superan las 750 dosis. En suma, casi 194.000 sorianos se han vacunado contra la COVID-19. La jefa del Servicio Territorial de Sanidad, Elena Delvado, nos hablaba de estos números. No es la demanda que había, desde luego, ni mucho menos. Ahora es una respuesta, digamos, bueno, pues que a lo mejor hay más gente que se debería vacunar. Probablemente hay gente que pertenece a grupos de riesgo y todavía no lo tiene interiorizado. Personas mayores, personas que tienen alguna patología respiratoria, personas con inmunodeficiencias. Se sigue indicando la vacunación, más que nada, para evitar posibles complicaciones en caso de que contraigan el virus. Vamos con deportes. El grupo Hercesoria encara su último partido de liga regular. Los de Toribio llegan al final de la temporada invictos en casa. Este sábado se juega la segunda plaza frente a la Almería, con los que tienen una distancia de tan solo un punto. Fabián Flores, jugador celeste, destacaba la importancia de no haber perdido ni un solo encuentro en los pajaritos. Lo más importante fue terminar de local la temporada, por lo menos en la fase regular, este invicto, ¿no? Que eso nos puso contento a todos, a la afición, a nosotros. Con los ojos, en el sábado buscan la fórmula para asegurarse el segundo puesto. Bueno, justamente ahora estamos planteando cómo jugar, cómo juegan ellos. Ellos tienen buenos planteamientos de bloqueo, así que tenemos que imitar lo mejor posible para que en el partido no se nos haga muy cuesta arriba. Precisamente el resultado hará conocer el rival de play-offs de los sorianos. ¿Será Valencia o Cisneros? Creo que a mí personalmente me gusta más Valencia. Tiene un pabellón más grande que el de Cisneros, mucho más cómodo para jugar. Aún les queda camino para su objetivo prioritario de la temporada, que es llegar a semifinales. El balomano Soria descansa este fin de semana, lo hace desde el liderato con la clasificación para la fase de ascenso casi cerrada y a un triunfo del récord de victorias consecutivos en la Liga Nacional. Todo es felicidad en los de Jordi Lleyes. Francisco García, jugador, no esperaba llevar 24 partidos con 24 victorias. A principios de temporada, si nos llegan a decir que en estos momentos de temporada íbamos a ir invictos con esas 24 victorias, pues seguramente no lo hubiéramos creído. La temporada es, por el momento, única y perfecta, así lo afirmaba Daniel Vallejo. Todo el mundo desde fuera lo ve de, bueno, si ganamos todo muy bonito, tal y cual, pero nosotros pensamos más allá. Una posible fase de ascenso, si conseguimos llegar, que esperemos que sí. Son conscientes de estar a una victoria del récord nacional y a seis de una Liga de Libro, aunque la prudencia siga en ellos. Vamos a ir partido a partido, semana a semana, ahora estaré unos cuatro días de descanso, luego ya tenemos Valencia, que también allí en su cancha es un rival que siempre se nos complica un poco, y bueno, ojalá, ojalá tengamos esos 30 victorias. Lo complicado también llegará en la fase de ascenso. Es bonito conseguir que todos los partidos se vayan sumando de dos en dos, pero bueno, el objetivo no es ese como tal. Por cierto, que se unen al mensaje de su presidente, quieren ser anfitriones. Sería muy bonito para nosotros, para toda la ciudad, sería muy chulo jugar la fase y poderla ganar en nuestra casa como tal. Hasta aquí el repaso a las noticias más destacadas de la jornada. Cualquier novedad, noticia de última hora que se produzca de aquí a las 12, os la contaremos en directo. Y también os recuerdo que podéis seguir informados en la sintonía de Vive Radio Soria a las 2 y a las 3 de la tarde. Ahora son las 8 horas 28 minutos, tenemos más cosas. Zona sangre, salva vidas, puede que algún día seas tú el que la necesitas. No cuesta nada, un pinchacito, te lo hacen con cariño y dura muy poquito. Acércate al Instituto de Estudios de Ciencias de la Salud en el Parque Santa Clara. Los lunes de 3 a 9 de la tarde y martes y miércoles de 9 de la mañana a 3 de la tarde. La tierra nos conecta, la experiencia nos caracteriza. Te esperamos en cualquiera de nuestras oficinas para la tramitación de Tupac 2024 hasta el 30 de abril. Una tramitación personal, profesional, local y reforzada para afrontar los nuevos retos. Contigo cada año, contigo en cada trámite. Caja Rural de Soria, contigo donde estés. Infórmate en cajaruraldesoria.com El universo digital de tus hijos e hijas es todo un mundo. Más puertas abres, más lo entiendes. Descubre cómo en FAD.es. Esto es Viverradio. Siempre positiva. ¿Y esto? ¿Y esto? ¿Y esto? Siempre música positiva. ¿Y esto? ¿Y esto también es Viverradio? Las ganas que te alejan el día. Siempre con un poco más de vida. Viverradio.